Una competencia ilegal de motos se tornó trágica con la muerte de uno de los corredores. Francisco Emilio Tellez rozó con otro de los participantes, identificado como Javier Villanueva. Esto provocó que Tellez saliera del carril e impactara con un vehículo que circulaba de norte a sur. La víctima fue catapultada varios metros y cayó en el pavimento ya sin vida y la moto quedó despedazada en un cauce. Francisco Tellez solo tenía 24 años. En el mes de febrero también se habría visto involucrado en otro accidente en la comarca La Bolsa, municipio de Chinandega. Él circulaba en la misma moto llevando a dos pasajeras. Una de ellas murió y la otra resultó gravemente fracturada. El hecho ocurrió en el kilómetro 137 y medio carretera Chinandega-Somotillo, en la comarca La Grecia. Un vuelco tuvo lugar de la conocida esquina El Edén, una cuadra al oeste. Allí el motociclista Santos Agustín Méndez, quien llevaba como pasajero a Javier Solórzano y respetó la señal de alto. Por el mismo lugar circulaba Damaris Ortiz a bordo de una camioneta Toyota que terminó volcándose intentando esquivar la moto. Dice que la verdad lo venía vigiando el alto, no venía rápido. Pero no hay alto ahí, hermano. Va a golpear los temas. Va a golpear los temas. Bomberos voluntarios trasladaron a los heridos a un centro asistencial. Para Acción 10, Katia Reyes.